El hombre que se ganó 100 mil pesos y lo mete en una gaveta y se acuesta a dormir, tiene la capacidad de comerse a una persona viva. Si tú tienes una casa donde tú estás pagando, qué sé yo, 20 mil pesos mensuales y tú recibiste 3 millones de pesos, tú lo que tienes que poner es producir esos 3 millones de pesos, que te dan más de los 20 que tú estás pagando de la casa. Yo quisiera ser como esa chapeadora. Dice, ¿qué es lo que te gusta? Contarte con viejo. O sea, ¿qué parte del proceso es que te gusta? ¿Te gusta? No, no, no. ¿Te gusta? No, es por lo que te gusta el resultado. Se habla de muchas ollas, pero para que haya un mantequilla en un pueblo que ni calle tiene, es que hay gente con dinero ocioso, loco, por invertir en la idea de otra gente. Por eso es que te digo. Que la idea tenga o no sentido, no importa. Hay gente loca y ociosa por invertir el dinero en idea de otra gente. Bienvenidos a una nueva entrega de este su programa Los Verdaderos Códigos con J. Combes. Suscríbete a este canal porque todas las semanas compartimos contenido nuevo, interesante y divertido. Así que no esperes más. Suscríbete ahora. Si la persona que se va a convertir en un emprendedor de dejar un trabajo donde le está yendo bien y donde ya está ahorrando para instalar su propio negocio, se encuentra personas con espíritu negativo que no le aportan, que no le dan ideas. Esas ideas se caen porque tú necesitas de gente que vea más allá de lo que está viendo ahora. Mira, cuando uno va a emprender, tú necesitas hablar con gente que no se encuentre en grande lo que tú vas a hacer. Y eso es lo contrario de lo que uno hace. Uno va a emprender y usualmente, vamos a poner una gente que está en el barrio y a ti se te ocurre una idea importante. Y tú te en la esquina, ¿a quién tú se la vas a comentar? A los panas tuyos que están en la esquina. Pero ellos no han hecho eso nunca. O sea, lo que tú le estás diciendo está fuera de lo que ellos harían. ¿Qué consejos que te van a dar? En general, la gente cacarea demasiado los planes que va a hacer y usualmente lo cacarea con gente que tal vez no se atrevan a realizar ese plan que se te ocurrió. ¿Qué es lo que te van a decir? Mira, cuando yo tenía 17 años, una persona me dio un consejo y yo lo he utilizado toda mi vida. Esa persona me dijo a mí, cuando tú tengas un plan o un proyecto, nunca lo converse con personas que no hayan sido exitosas. ¿Entendiste? O sea, no lo hable con un amigo tuyo porque es amigo tuyo y tú ves que él no ha sido exitoso. Tienes que conversarlo con gente que haya sido exitosa, sea mayor que tú o en la misma edad que tú, pero que tú hayas visto éxito en esa persona. ¿Por qué? Porque la persona exitosa te va a dar un buen consejo, mejor que el otro. Porque ya el otro no tiene ni siquiera la idea que tú tienes y él mismo también se le han presentado algunos casos y no se ha iniciado por eso. ¿Tiene lo que te quiere? Aunque depende, porque tú podrías tener un amigo que no sabe de absolutamente nada y por ser para no te va a decir, sí, loco, eso se va a dar, vale, uh, uh. Y la verdad es que tú solo mencionas a una gente que sí tiene un nivel de experiencia y no te va a decir lo que tú vas a querer escuchar. No te va a decir lo que tú vas a querer escuchar y vas a decir, mira, no, ese negocio por ahí no es que funciona, ¿no? ¿Cómo prende eso por aquí? Y eso te va a dar fruto a los dos años, que te va a dar fruto eso. Y tú a lo mejor no quieres escuchar eso. El consejo verdadero que te daría una gente que sabe de eso, a lo mejor no es el sonido que te resuena en los oídos, sino tal vez el sonido de una gente que te va a dar una cova y te va a decir, sí, tú puedes, dale, qué sé yo qué. O sea, te puede sembrar una falsa, un falso optimismo. Es un caso que podría pasar. Sí, claro. Agregando a ese tema del emprendimiento. Del emprendimiento, sí. Como dijo José Luis, psicológicamente no es ni recomendable hablar lo que se va a hacer. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, añoras, tienes un sueño y tú le empiezas a comentar, también cuando tú lo compartes con personas, eso segrega dopamina y te da un nivel de satisfacción cuando todavía tú no estás haciendo nada. Y por esa parte también es limitante hablar de los planes. O sea, vamos a poner, tú dices, tú quieres hacer algo, tú no lo has hecho, tú nada más tenés el plan y ese plan es grandioso. Y tú se lo mencionas a una gente y dices, coño, eso es, eso es heavy. Y tú, la gente está dando retroalimentación, tú estás sintiendo la satisfacción como si tú lo hubieses hecho porque tú no has dado ni medio golpe de eso. Coño, yo voy a hacer esto. Coño, sí, de verdad. Y tú estás recibiendo como un premio, un premio para atrás y usted no ha dado ni el primer golpe. Y cuando una vez tú dices, ya se quedó ahí mismo el plan. Porque ya lo que tú querías recibir, lo estás recibiendo antes de. Tú sabes que en un episodio anterior hubo un invitado que me dijo un caso que ahí me dejó pensando. Él me dijo, mira, tú puedes agarrar 100 jóvenes promedio dominicanos y pregúntales si tienen 50 mil pesos ahorrados y no va a haber dos. Ve a la UAS y busca 100 muchachos entre 20 y 25 años y ve a ver cuánto tengan 50 mil pesos ahorrados. Ociosos, ¿no? Que recién lo hayan cobrado. Que tengan 50 mil pesos que no lo deben. No, que no lo deben y que tengan tres meses en la cuenta. Que están como ociosos esos cuartos. Y él me dijo, no va a encontrar dos. Yo creo que ni uno. Tiene que ampliar el número para mil. Para poder encontrar. Para poder encontrar. Para que encuentre cinco. El porcentaje tan bajo que. Entonces, aquí normalmente hay 30 mil canales de YouTube, programas que yo quede. Ahora mismo se ha creado un contenido, coño, acerca del emprendimiento y de la inversión. Esas dos palabras están como emprendimiento e inversión. Entonces, ¿qué emprendimiento y qué inversión es? Cuando la gente lo mínimo que acumula algo de capital para poder emprender. O para poder invertir. Tú no lo ves que tú digas, pero eso es un joven, ¿verdad? Pero vamos a poner una persona normal de clase media. De los que tienen sueldos de 50, 60, 70, 100 mil pesos. Tú le dices, ¿cuánta de esa gente tienen ocioso? 500 mil pesos que tengan cinco meses en la cuenta. Que están ociosos haciendo nada ahí. Mira, mira que lo que pasa. Es que eso... Porque es la primera parte. Tú invertir tienes que tener algo. Si tú vives en un mundo donde tú estás en deuda o estás mochado o estás en negativo. ¿Qué emprendimiento y qué...? No, lo que pasa es que mira que lo que ocurre. Es que la mayoría de las personas, y digo principalmente en este país, yo noto que cuando ellos ganan 20, gastan 30. Pero también otra cosa, se meten en ambientes que ellos no pueden soportar. Entonces, si tú te metes en un ambiente de juntadera, de amigos, de mujeres, donde tú tengas que gastar dinero que tú no recibes, que tú no te lo estás ganando, tú siempre vas a tener un balance negativo. ¿Qué es lo que hace un gran número de jóvenes? Se pasan el año entero viviendo de esa manera, y en diciembre con el doble y algo que pican por otro lado, pagan la tarjeta o parte de la tarjeta para iniciarse en enero y la misma tema otra vez. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si tú no te enfocas en ver que tú no puedes gastar más de lo que tienes, ¿entiendes? O sea, te quiero decir, por ejemplo, cuando yo tenía mi primer trabajo, yo ganaba 125 pesos al mes. Entonces, en ese tiempo... ¿Qué año es eso? Estamos hablando de 81, 82. Y yo de esos 125 pesos, yo tenía un cálculo de mi pasaje, de mi desayuno, de mi gasto de ir a la universidad y volver. Y con lo que quedaba, yo lo debía por mitad. O sea, esa mitad era para mi diversión y la otra mitad la guardaba. ¿Qué joven de hoy en día hace eso? Primero tiene que partir del hecho de que ese esquema no es normal. Porque ese esquema tú estás partiendo de que tú estás utilizando tu salario. Lo que usualmente pasa ahora es que la gente utiliza la tarjeta de crédito. Y con el salario, pagan la tarjeta de crédito. Entonces, ya ahí empezó el descuadre. Porque una gente que gana 15 mil le dan una tarjeta de 60. Para que te hagas una idea. O sea, una gente gana 15 o 20 mil pesos y la primera tarjeta que le dan es de 30, 60 o 50 mil. O sea, triplica o cuatriplica el sueldo. Si tú no tienes educación financiera y tú tienes 20 mil de sueldo y 60 mil de tarjeta, tú asumes que tienes 80. O sea, en la mente tuya tú tienes 80. Una tarjeta de 60 y 20 de eso tú tienes 80. Pero tú tienes nada más 20 y una posible deuda de 60 que va a ser impagable. Desde la primera vez que tú la lleves a 20 la tarjeta. Ya es impagable. Es impagable porque tú vas a ser ese mes y no vas a pagar pasajes. No vas a vivir, no vas a comer ese mes para poder pagar los 20 completos. Si tú nada más ganas 20. Entonces, en general, yo creo que eso incluso es hasta un acto de mala fe de los bancos. Porque los bancos que sí tienen un millón de formación financiera y saben que esa persona gana X cantidad, le dan una tarjeta porque saben que en el país en general hay poca formación financiera. Eso debiera ser casi hasta ilegal que a una gente le den una tarjeta muy por encima de la cantidad que gana. Eso debería de hasta regularse. Sí, debería de regularse. Porque es que no debe ser que una persona que tú ve... A por ejemplo, ¿qué es lo que describe un ser humano de sus ingresos? Su movimiento bancario. Por ahí es que te miden los bancos. Aunque tú recibas millones de pesos en efectivo, si ese dinero no pasa por el banco, el banco no lo toma en cuenta una entidad financiera. Si tú vas viendo que esa persona lo que tiene es un movimiento de 20 mil pesos al mes, tú no le puedes ofrecer una tarjeta de 20. Eso no puede ser más de 5. No puede ser más de 5. Pero lo que pasa es que a los bancos le interesa que tú te endeudado. Mira, una vez yo debía una tarjeta casi en el 90% y necesitaba un préstamo. Y le digo yo a mi gerente, ¿Tú crees que el banco me preste que yo necesito 100 mil pesos? Me dijo, claro. Digo, pero es que yo debo la tarjeta. Y dice, no, aquí el 99% de la gente, incluyéndome a mí, debemos la tarjeta. ¿Qué es lo que estás diciendo? Todo el mundo me va a dar la tarjeta. ¿Qué es lo que estás hablando? Tú me estás hablando como que... Dice, tú nunca has ido a legal. Tú pagas por lo menos el mínimo. Entonces, tú estás dentro de lo normal. Y me lo prestaron los 100 mil pesos. Entonces, que realmente uno quiere emprender. Pues ya no fuimos por esa línea ahí. Y en general, todo el mundo... Estoy hablando en general. No todo el mundo. Claro, claro. Y en general, la mayoría de gente aquí está en negativo. A nivel financiero. Así gane mucho o gane poco. El dinero que estamos viendo es menos que lo que debe. O sea, tienen más deuda en general. O puede ser deuda de la que sea. La gente se mete en deuda con el préstamista del barrio. Ese es un tipo de deuda. Deuda de tarjeta de crédito. Todos los muebles de la casa son una deuda. Pero mira una cosa. El carro es una deuda. El pagaré de la casa es una deuda. Pero mira una cosa. Mira. Una persona que coja un préstamo de una casa a 20 años. Como tú el muestro. A 25 años. Si recibe dinero. Imaginémonos que la mitad de lo que él debe la casa. O casi la totalidad. Lo último que debe hacer es pagar la casa. ¿Tú sabes eso? ¿Pagar el préstamo? ¿Por qué? Oh, pero claro papá. Si tú tienes una casa donde tú estás pagando, qué sé yo, 20 mil pesos mensuales. Y tú recibiste 3 millones de pesos. ¿Tú lo que tienes que poner a producir esos 3 millones de pesos? Que te dan más de los 20 que tú estás pagando de la casa. ¿Entiendes? Pero ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Está bien. Pero eso, oye. Oye. Eso es el que sabe qué va a hacer con 3 millones de pesos para poder producir. Ah, sí. Eso es cierto. Tú acabas de dar en el clavo. O sea, la mayoría de personas pobres creen que su problema se resuelve teniendo dinero. Teniendo dinero. Porque entienden que lo que le falta es dinero. Si tuvieran dinero, tienen el problema resuelto. Pero la mayoría de personas pobres, tú le das dinero y van a gastar dinero. Porque lo que quieren cuando una gente pobre ve a alguien con dinero, lo que dice es yo quiero gastar como él gasta. Yo veo a Mayweather gastando y yo quiero gastar como él gasta. Pero ese dinero, a menos que sea una fuente infinita, se creó de alguna manera. Se creó con cierto hábito. Se creó con cierta formación de entender cómo es que lo malabare. Cómo es que se malabarea con el dinero. Entonces, si a una gente le cayeron que no sabe bregar con cuál de una liquidación de 3 millones de pesos. Y nunca ha aprendido qué hacer con el dinero porque su única fuente es haber tenido un sueldo y gastarlo durante el mes y pagar la tarjeta que tú pretendes debería pagar su casa. O sea, a esa persona dale un consejo. Y que no. Y en ese caso, sí. No pague tu casa. Invierte. Esa persona va a invertir en un risol. Esa es la primera inversión que va a hacer con esos cuartos. Si tenemos mucho, no vamos a un risol. Hay que irse para un risol. Y si tienen visa, van a hacer un viaje. Porque no lo merecemos. O sea, no es que van a decir. ¿Cómo están los sonatas? Vamos a comprar siete sonatas en el muelle. A traerlo. No, vamos a traerlo con un fan que lo trae. Y a sacarlo. O sea, en general hay una gente que nunca ha hecho malabares con el dinero. Lo que pasa es que no ha hecho malabares, es verdad. O sea, el que no tiene espíritu de emprendedor y no ha manejado el dinero, es cierto que tal vez no sea la mejor idea. No, porque una cosa también. Si tú aprendiste a hacer malabares con 20 mil, con 30 mil, con 15 mil pesos, a lo mejor el día que te cae medio millón, un millón, cinco millones de pesos en la mano, ya tú estás acostumbrado a lo que se siente, a hacer malabares con el dinero. Y tú tal vez te arriesgues a hacer malabares con pelotas más grandes. Pero una gente que nunca ha hecho malabares le aterra a lo que tú estás diciendo. Lo que tú estás diciendo es que se oye bonito de que no, sí, ese dinero hay que invertir, lo vamos a comprar y a vender. Pero todos los negocios que tú le ofrecas a esa gente bate empantado. No, no, porque lo que tú dices es la verdad, porque es que no tiene conocimiento del tema del negocio. Sí. Y ahí tienes la razón. Es un tema de formación. Es un tema de formación. Por ejemplo, quien se acostumbró a no tener ahorro, no va a tener ahorro nunca porque es un tema de costumbre. Entonces, generalmente las personas viven al mínimo. Por eso dice Luisín que el hombre que se ganó 100 mil pesos y lo mete en una gaveta y se acuesta a dormir, tiene la capacidad de comerse a una persona viva. Y es una realidad porque cuando tú superas, vamos a decir que tu nivel económico te entra como una energía nueva. Yo te voy a decir qué es lo que yo he notado. Y que me crucifican los que me quieran crucificar, pero yo siento eso que es como intangible. Yo creo que cada quien tiene en el interior una cantidad que hasta donde maneja. Como si tú tienes inscrito adentro, tú nada más manejas hasta 150 mil, tú nada más manejas hasta 15 mil, tú nada más manejas hasta 20. Entonces esa persona se siente cómoda cuando anda como oscilando en ese número. Tú puedes hacer práctica para subir ese número adentro de ti. Cuando tú te sientas que manejas 500, te van a llover los 500 mil. Cuando tú te sientas que tú manejas millón y medio, te van a fluir los millón y medio normal. Tú tienes que creértelo adentro de ti, que ese es el número que te toca. Cuando una gente recibe una cantidad muy lejos del número del que está acostumbrado, se vuelve loco. Se aloquetea hasta que lo explota y llega al número que está acostumbrado. Exacto. O sea, vamos a poner, tú lo que más manejado es 100 mil pesos, ¿verdad? Y tú estás acostumbrado a que te quedas en olla y vuelves a tener 100 mil, 110, 120, 115. Estás oscilando en ese número, ¿verdad? El día que te caen 3 millones de pesos, tú vas a comprar un carro el otro día para volver a tener 100. Tú vas a hacer algo. Lo explota, lo explota. Tienes que hacer algo porque tú no estás acostumbrado a tener... Tú estás nervioso con ese dinero en la cuenta porque ese número no es un número que tú te has acostumbrado a tenerlo. Mira, una vez yo escuché que se hizo como una especie de un estudio donde decía una persona muy conocedora de los negocios que si un gobierno de cualquier país decide escoger todos los recursos que existan en el país y dividirlo a partes iguales, en menos de 5 años los mismos que tenían los recursos vuelven a tenerlos. Y te fuiste lejos. Yo diría que 5 años es una exageración de tiempo. Pero para... ¿Sabes por qué? Mira, oye, no pasa 24 horas que comience a redistribuirse los cuartos rápido. No, no, no. No se van a arrancar. En 24 horas ya hay gente que son más ricos que otros y gente que son más pobres que otros de una vez. En las primeras 24 horas. Y a la semana ya está definido. ¿Para dónde que va a coger? La feria. Sí. Porque en cierta forma yo te lo digo porque yo tengo personas bien cercanas que todas las veces que le ha caído cantidades superiores al número que maneja se aloquetean. Sí, eso es normal. Eso es normal. Se aloquetean hasta que cae hasta que cae en el número que maneja. Y ya está como... Ya exploté la liquidación. Ya puedo estar tranquilo. Exacto. Ya exploté esta herencia. Ya puedo estar tranquilo. Así mismo, eh. Mira, yo una vez cuando en los pocos tiempos que fui empleado yo ganaba 8 mil pesos y cuando emprendí el primer mes me fue bien en ventas. Me fue bien y me gané 15 mil pesos. El doble casi. Sí. Pero el segundo mes me gané volví a los 8 mil. Te lo encontraba mucho. No era que me lo encontrabas mucho. No, que ya no estaba acostumbrado a los 8. Exactamente. Entonces ya como que coño me esforcé demasiado este mes. Sí, pero todo eso ocurre inconscientemente. Simple y claramente tú le bajaste. No es que tú le bajas. Es que eso es un automático. Automáticamente tú empiezas a ganarte eso de nuevo. Pero yo he escuchado que me utilizo mucho Uber. No me gusta coger tapones manejando. Tú le preguntas y dices ¿y cómo trabajas? Casi siempre yo le hago ese tipo de preguntas para poner conversación. Me dice no, yo salgo a tal hora salgo a tal hora y si ya yo a las 11 de la mañana hice 2 mil pesos o hice 3 mil la cantidad que sea te dicen un número ya yo estoy hecho. Ya voy a ir para mi casa me acueto hasta las 6 porque en su mente hay un número escrito. Hay un número escrito. Ese tipo de actitud que yo la hice a la inversa es lo que me trajo el éxito que yo he tenido hoy en día. Cuando yo trabajaba en mi empresa manejando un vehículo estamos hablando desde el 83 como hasta el 96 yo hacía los servicios más caros y más lejos y había días que yo llegaba a las 5 de la tarde de un viaje y había un viaje a las 8 de la noche yo agarraba me daba un baño y me acostaba a dormir pasé el otro de las 8 ¿qué es lo que hace un gran número de personas? Bueno, tú me dijiste que una vez fuiste 5 veces a Punta Cana el mismo día. No, 3. 3 veces a Punta Cana. Pero no es que hice es que lo hacía con frecuencia. ¿Y 3 veces a Punta Cana el mismo día? Y a Puerto Plata 2 veces pero con mucha frecuencia estamos hablando de un mes 15, 16 veces 14. Y 2 veces a Puerto Plata en un mismo día. No a Puerto Plata a Sosúa. Así que hay que llegar a Puerto Plata y después yo iba 2 veces en el día pero con mucha frecuencia y la gente me decía pero usted está volviendo loco que te va a morir el trabajo no mata el trabajo no mata y cuando yo me ganaba por ejemplo el primer viaje ya yo eso ni contaba con eso para mí eso se desapareció pero yo no lo había cobrado ni siquiera ya yo estaba contando con el otro era pero que es lo que hace mucha gente que cuando hace el primer viaje y se ganó 10 mil pesos ay no, no, no pero mira no, 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 no porque está tranquilo no joda tanto es que no funciona así es que no funciona así si tú cuando tienes tu vida hábil por eso que tú ves por ejemplo mucha gente que produce una cantidad de dinero que tú dices ve acá cuánto tú haces tú eres un guaguero hacen una guagua hace qué sé yo un número loco 4 mil pesos al día y tú y cualquiera que ve y dice no, trabaja todos los días y le saca tú haces 90 mil pesos al mes pero posiblemente tú ves la casa de ese guaguero y tú dices ve acá pero no se corresponde con 90 mil pesos al mes porque posiblemente también eso el que gana diario explota diario claro y puede beber diario porque no importa porque mañana tú vas a producir 4 mil más o sea para qué tienes que junto tú no lo has visto nunca no porque lo has visto menudeado exacto mira, mira Joel yo hablé con una persona hoy que hace 5 años hace 5 años se ganaba entre 10 y 20 mil pesos diario hoy yo lo llamé a las 2 de la tarde mira Fulano quiero que me haga un trabajo ay no yo nada más trabajo hasta las 2 pero mira no, no, no mañana a las 9 no me llame antes de las 9 ¿de la mañana? sí, que no quiere pero o sea él de 2 de la tarde a las 8 de la noche se puede ganar 20 mil más pero mañana pero no quiere no quiere y él se gana 1.500 pesos en 15 minutos ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? él trabaja para dealer borrando el lomillero ah, y le baja el kilometraje sí ok y él le baja los kilometrajes y por cada vehículo anda entre los dealers se lo pagan entre 1.000 y 1.500 si es una persona particular es más caro estamos hablando de que él prepara 10 vehículos por día y 8 o sea uno no puede confiar en eso todos los vehículos de dealer tienen la milla arregla no todos no, 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 no el 99% para ayudarlo para ayudarlo mira, no quiero que se me escape algo muy importante generalmente las personas quieren tener el resultado de otros los buenos resultados que ven pero como tú dijiste Joel no ven lo que hay detrás el trabajo que hay detrás pero hay algo muy importante mira, damos un paréntesis con eso antes de que prendiéramos los micrófonos estábamos comentando que la gente quiere por ejemplo estábamos hablando de pelota gente dice coño, yo quiero ser tener la vida de ese pelotero eso lo comentamos afuera pero la gente nos dice oh, y qué es lo que tú quieres de la vida de ese pelotero qué es lo que te gusta de la vida de ese pelotero te gusta levantarte a las 4 de la mañana darle vuelta un play no no te gusta estar a las 12 del día parando en el teterazo del sol diario incluso te preguntan y así no, no y así te gusta llegar a un país extranjero donde tú no sabes el idioma y te menosprecian no, no realmente no me gusta eso entonces realmente el resultado ahí te gusta llegar en un Lamborghini tipo David Ortiz después que cogió todo su solazo y que faltó su proceso incluso oye está la chapeadora le dicen diablo otra mujer que la envidiese yo quisiera ser como esa chapeadora dice qué es lo que te gusta contarte con viejo o sea qué parte del proceso es que te gusta te gusta no no, no, no te gusta no, por lo que te gusta el resultado el resultado la luz la luz ajá el proceso no es lo que es atractivo claro que no nadie nadie que le guste el proceso el final el final exacto el resultado no el proceso entonces continuando hay un detalle muy importante y es la pasión que hay detrás de ese éxito la clave es la pasión porque la pasión es lo que va a hacer que tú te levantes a las 4 de la mañana que tú estés en ese país que tú estés jodiendo con esa pelota ¿me entiendes? si acabó la práctica tú sigues practicando porque esa es tu enfermedad y entonces eso es lo que te hace tener un resultado este por encima del promedio yo he notado oye para que no pierda la idea y José Luis tiene un cuento que me hizo hace un tiempo que estábamos en carreteriando de que las personas que tienen poca capacidad de emprendimiento de visión no lo puede sacar mucho de su zona de confort o sea se acomodan a una cierta zona de confort oye como el cuento el amigo mío vende fruta a hoteles de Punta Cana y me llama un sábado en la mañana y está temprano tipo 7 de la mañana tengo un problema tengo una cantidad de canadiense aquí y de ruso que lo que más le gusta es la lechosa y no encuentro lechosa por parte tú puedes conseguirme aunque sea dos camiones de lechosa pero yo digo no por eso es fácil se preocupa que yo no tengo nada que hacer hoy yo cojo para la autopista Duarte desde el 9 y arranco cuando voy por el kilómetro 24 23 por ahí veo un camión de lechosa full de lechosa bonita me devuelvo en un me le meto alante al hombre lo paro y le digo al hombre cuando llegamos casi al semáforo yo necesito que usted me venda todas esas lechosas y el tipo me dice a mí yo te puedo vender cinco docenas digo no no es todo el camión el camión entero me dice y para que tú lo quieres digo no se preocupe para que yo lo quiero porque dígame que usted me puede vender el camión de lechosa me dice mira que es lo que pasa yo tengo una ruta yo tengo una ruta que yo hago los sábados y yo tengo ya unos amigos de hace 15 años que yo le transporto esta lechosa digo amigo pero son las 9 de la mañana o sea a donde quiera usted lleno ese camión vaya y llénalo de nuevo digo yo mire véndame el camión y vuelva para allá y compre otra vez más lechosa y haga su ruta va a llegar un chima tarde pero ya se ganó un viaje entero más el viaje que usted va a hacer ahora ay no y en qué yo me voy a entretener el día entero tú estás yendo entonces tú lo desprogramaste además él está acostumbrado a venderla una por una cómo vamos a contar un camión de lechosa eso hay que tirarle un estimado oye no pero a mí no me importaba yo le hice un número oye me dio el número él puede que sea toltoje porque él si la vende de una en una sabe el precio que le tiene pero tú le dices mira yo te doy 25 mil pesos por el camión de lechosa y tú le pusiste la cabeza grande él no sabe si está ganando o está perdiendo mira entonces prefirió dame el teléfono del hombre que vende la cosecha en serio yo fui allá a Moca le compré al hombre tú pudiste haber comprado la lechosa en el 24 sí y él te dio un teléfono para que tú vayas a Moca fui a Moca para llevar una lechosa para Igué le compré le compré al hombre tres camiones de lechosa me consiguió los camiones yo pagué los camiones y ahí van en fila india detrás de mí y se lo llevé allá a Punta Cana cuando tú estás y me salieron baratísimas el pana ese le llegó la oportunidad a las 9 de la mañana pero él está programado tú lo estás sacando del programa exacto su programa es que él se iba a pasar el día entero entretenido y dice ahora que yo voy a hacer yo te vendo el camión de la lechosa y dime este domingo entero en que yo lo gato sábado sábado este sábado que yo hago con este sábado que yo no sabía que hacer no amigo usted descansa no 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 como yo voy a hacer eso digo yo hermano pero mire usted no está entendiendo usted no es un negocio que usted tiene de la lechosa sí mira la gente que no tiene vena así de emprendimiento no sabe cómo encontrarle la vuelta a la cosa si yo soy el del camión y aparece una persona que me dice eso yo le digo cuántos camiones usted quiere no que yo como tres o cuatro yo le voy a conseguir los cuatro no se preocupe mire y haces tú tu diligencia vamos a mandar el chofer ahora vamos a mandar yo para atrás en su vehículo yo voy a mandar el camión para allá para Punta Cana que vaya avanzando con el chofer y yo me devuelvo con usted para atrás y que yo lo consigo los tres o cuatro camiones así yo diría pero el que no no está acostumbrado a ese tema pero no tiene que pensar en niveles grandes tú y yo estábamos en un monteo una vez y llegamos a un pueblo de esos bien remoto oye esto Moisés y llegamos a un lugar de comida de desayuno y es un lugar tú sabes bien bien pobrecito le digo yo a la muchacha mira yo quiero que tú me des mangú de ese y me eche de ese salame de ese queso y de ese huevo me dice tres servicios tú quieres no yo quiero un servicio y tú me echa eso de eso me dice es que yo no sé cuánto que te voy a cobrar porque cada los salamis vienen con tú me tienes que decir la compañía y el que si yo qué digo yo mi amor pero oye una cosa tú me cobras lo que tú entiendas lo que tú quieras cobrarme no pero es que eso no te ha establecido o sea la señora que estaba atortojada pero que tú me cobras tú me cobras o sea no te atortojes por eso tú me cobras pero lo que yo quiero es es que no es que no vienen así tienes que elegir el vívere y una sola compañía porque tú no me puedes limitar yo quiero comer lo que yo quiera comer yo tuve un caso parecido y tú me cobras es que me co o sea yo le estoy diciendo cóbrame ni siquiera es que me cobre barato cóbrame no no se puede yo creo que andaba contigo yo le dije pues oye está bien si cada uno sale con un vívere dame ese con guineito ese con ese cuando me lo sirvió ahora quédate con ese plato de guineito quédate con ese plato de yuca yo nada más quería el mangú y tres compañías y tú me cobraste tres servicios ya es que yo quería eso búscamele la vuelta a negocio dime sí pero que hay gente que se encierran en un tema en Samana me pasó parecido en un restaurante alemán que yo así le dije mira yo quiero de esto de esto de esto no es que no se puede digo pero chica pero es que yo lo que quiero es de cada una de esas cosas no es que eso sale por servicio y yo le dije mira hay alguna persona que esté más preparada que tú aquí sí sí el dueño del negocio el dueño del negocio vino y yo le dije mire yo quiero de esto de esto y así cóbrale tanto ya él me lo dijo de una vez pero ella estaba cerrada sí porque es un tema de programa es un tema de programa y generalmente en los puestos de trabajo lo que vemos son empleados los empleados generalmente son personas que hacen caso y se delimitan a las órdenes entonces por eso es tan difícil como sacarlo del programa si están programados y tú lo sacas de ahí ya está pero yo te caso hubo un caso una vez eso fue en la albertoma yo voy a un colmado que es cafetería y le digo dame morir soñando por favor me dice no no tenemos china digo y de que tienes jugo bueno de limón digo pues dame morir soñando con limón ay no digo pero hermano son dos cítricos hazlo con limón que yo me lo voy a tomar no 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 lo morir soñando es con china digo pero hermano pero que son dos cítricos tú me lo haces a mí con limón y si tú quieres buscate un papá que yo te lo voy a firmar diciendo que si después de aquí me muero no tú no tienes culpa claro pues el hombre me dijo me dijo no mira oye lo que yo voy a hacer yo te voy a dar limón es premio ¿verdad? te voy a dar hielo y te voy a dar la leche para que tú lo hagas tu propio riesgo para que tú lo haces tú que aquí nadie nunca se ha bebido de que un jugo de limón con leche eso tiene que matar gente yo no quiero problemas digo yo anda bien pero no hay problema yo lo hago señor increíble increíble lo que resondo cítrico si no lo que le picaba era que tú le dijeras morir soñando y se mata digo usted contigo son un morir soñando si el nombre entonces realmente la capacidad que tiene que tener un emprendedor no solo es producir pensar en producir los cuartos sino en buscarle la vuelta a problemas porque cualquier plan que se te ocurra no va a salir como tú lo pensaste los planes los planes son como una dirección que tú decidiste coge para allá y tú puedes hacerte más o menos una idea de lo que te va a pasar pero tú no tienes ni la menor idea de lo que aparecerá en el medio y tú tienes que tener la capacidad de ir resolviendo lo que se vaya presentando como se vaya presentando sí pero mira te voy a dar un dato sobre eso que tú estás diciendo un emprendedor nunca va a lograr el éxito si hace lo mismo que hacen los demás eso tú puedes asegurar importante imaginémonos que una persona para ponerte algo fácil pone una cafetería pero él está poniendo una cafetería en el mismo barrio de él hay otra cafetería si tú pones una cafetería muy parecida a la del otro tú no vas a tener éxito porque ya el otro tiene una clientela que tú no la tienes tú tienes que ser novedoso tú tienes que hacer cosas diferentes tienes que transmitir una imagen diferente para que conquiste parte del público que él tiene el otro el otro que está cerca de ti y tú logres un público nuevo para ti porque haciendo lo mismo que hacen los demás tú no llegas lejos el emprendedor nunca bajo ninguna circunstancia puede hacer lo mismo que ha hecho otro tiene que innovar tiene que ser diferente ¿entiendes? porque si no lo hace así tú eso y tú va a estar limitado a lo que el otro hizo a lo que la gente conoce y no funciona así una vez una persona me dijo a mí te voy a hacer una hipótesis me digo yo ¿cuál hipótesis? no es real es una hipótesis imaginémonos que el gobierno actual ese tiempo era el gobierno de Jorge Blanco imaginémonos que el gobierno actual por una razón u otra te deporta de este país pero al único lugar que él donde él te va a deportar es Alaska y pone una restricción en todos los países del mundo para que no te acepte y lo único que le dice oígame no lo dejen a él echar para adelante que ese tipo es un genio tienen que limitármelo ¿qué tú harías? digo yo sencillo me voy por los que nadie consume en Alaska y nadie quiere dice ¿cómo así? digo mira me pongo a fabricar televisores a fabricar neveras y le pongo pantalla de televisores a la nevera a los freezers cuando tú lo abres te tira una música yo le busco la puerta y le vendo la nevera ¿qué va a hacer que compro la nevera? yo no sé a mí no me interesa saber eso soluciones creativas pero tú tienes que ser creativo porque si tú vas a Alaska a vender nevera y a vender freezers no te la van a comprar tiene que ser creativo quizá el que te la compre tú le vas a decir que va a tener una temperatura ya graduable que ya no se le van a congelar los alimentos pero tú tienes que ser innovador ¿para qué? para que el que te compre la nevera no piense solamente en la nevera sino en el atractivo que tiene tú ves las neveras que traen el bebedero por fuera se venden más que las que no traen el bebedero por fuera y eso nadie lo usa después en la práctica pero nadie lo usa eso es lo más impráctico que hay a mí me da más pesa de llenar el potecito ese que trae de agua pero eso tiene un atractivo no, ya tú la ves y tú dices no, esa vale 10 mil pesos más y te meten 10 o 15 mil pesos más por eso por ponerle como una cantinflora que le ponen con una bebedecita bueno, yo hay una que ahora traen una manguera que se mete en el botellón y ya ahí eso está automático esas son las americanas las americanas siempre han sido así que eso la primera vez que yo fui a Estados Unidos que veo que que el agua de la nevera está saliendo y no veo el potecito adentro digo yo pero ¿y qué agua es? no, es que se le conecta el agua de la llave atrás yo que estoy campesino campesino ya yo estoy como moca porque ya estoy bebiendo agua de la llave la llave eso tú no lo concibes continuando con el tema de los emprendedores y hay un punto que yo quiero destacar según lo que dice José Luis y es hacerlo diferente pero el tema de hacerlo diferente tiene que ver con la autenticidad o sea por ejemplo Joel vamos a decir que tiene una actividad de negocio y yo me pongo también a hacer lo mismo lo mismo porque por ejemplo si él es profesor de diseño gráfico bueno yo empiezo a ser profesor de diseño gráfico pero usted de algo tú sabes más que yo de diseño gráfico y sucede que como yo doy el diseño gráfico a mi manera bueno pues hay personas que ven los trailers tuyos ven los trailers y dicen me voy con Moisés porque hay mejor empatía empatizan conectan más conmigo que contigo entonces ahí es donde se ve la importancia de ser auténtico para tú tener tu propia comunidad entonces al ser auténtico eres diferente auténtico a veces ni siquiera significa ser la versión premium no claro que no en lo absoluto me refiero por ejemplo hay tiendas yo recuerdo yo más de niño iba como ya comencé a producir un poquito de dinerito y entraba a Plaza Central que en ese tiempo era que estaba de moda no había tantas plazas y había tiendas que yo decía a esa yo no voy a entrar porque la tienda se veía cara o sea la misma tienda me estaba diciendo mira tú aquí no vas a poder comprar nada nada ni entre entonces a lo mejor ahí ser diferente es haber decorado la tienda más acorde al público que está entrando a la plaza o sea si tú en Plaza Central decora una tienda como esta de Blue Mall tú estás siendo diferente pero no y tú crees un freno no desde afuera tú la ves y tú dices no no lo grande que tú vas a por el frente y hay una o dos personas comprando o ninguna que yo siempre me he preguntado y de qué viven no y oye y si tú osas entrar a la tienda como casi nunca nadie entra tú te sientes como perseguido porque como esa vendedora tan ociosa que nunca que no no le han vendido nada a nadie en el día entero te andan como una sombra atrás y eso te lo busco ahí atrás ahí de tu side y tú estás como tú lo que querías era caminar y ves y eso tú no ibas a comprar nada pero tú sientes ese ronron esa sombra atrás de ti ¿sabes cuál es el público de esa gente verdad? no no sé ¿no lo sabes? no no yo no soy el público yo sé que tú no eres el público ni yo tampoco pero esas tiendas tienen un público claro que sí porque esos locales pagan en dólares claro oye un cuadrito un cuadrito la mitad de este espacio la mitad de esta sala en Blue Mall el de San Bill es un cuadrito el del medio son como mil dólares no mil dólares el cuadrito del medio que está en los pasillos ah de los del medio en los pasillos un cuadrito una de la mitad de este espacio anda por los 3.500 y 4.000 dólares en Blue Mall pero esa gente venden eso y les dejan ganancias lo que pasa es que no te venden a ti ni a mí no imposible quienes compran en esas tiendas tampoco compran los ricos de este país para que lo sepan todas estas personas dependientes de estos funcionarios que tienen el dinero a graner y no lo pueden declarar ¿entiendes? y que se ganan el dinero fácil que solamente una tarjeta que le dan a la mujer la que le da la compañía y esa mujer gasta a lo loco entonces la persona no siente ese es el público de esas tiendas porque el millonario de este país compra muy pocas cosas en este país va a Miami la compra va a Los Ángeles la compra directamente la original la tienda original que le dan un papelito de garantía y le sirve de paseo y le sirve de paseo el tema es que todo tiene su público y si tú vas a emprender algo empréndelo y sea auténtico así es que tu público se va a topar contigo vas a conectar en un momento y la financiación por eso comencé José Luis porque en general casi cualquier cosa que tú decidas emprender necesita guardo y va a necesitar casi siempre una cantidad que el que decidió emprender no la tiene si pero mira te voy a dar un dato ahí tú tienes una parte de razón y otra no mira cuando tú vas a emprender un negocio lo más importante es que la idea la idea sea importante y brillante porque cuando tú la idea es buena tú consigues no me estoy entendiendo porque no estamos hablando necesariamente que sea una venta de servicio tener una tienda no vamos a poner que tú vas a emprender porque tú quieres vender carro ahora desde el primero que tú quieres importar tú necesitas 600 mil 800 mil un billón de pesos desde el número uno no una flotilla pero que para tú hacer eso para tú hacer eso tú necesitas dinero pero si tú tienes el sistema organizado de cómo tú lo vas a vender y dónde lo vas a comprar y cómo lo vas a comprar y en qué parte puedes conseguir mejores precios el financiamiento te aparece porque hay mucha gente que no son tú el emprendedor que tienen dinero ocioso que no saben qué hacer con él entonces lo que más vale no es el dinero es la idea mira por ejemplo hubo un estado de Estados Unidos tú sabes perdón José Luis que habíamos comentado tú y yo Moisés que ahora mismo pareciera que hay una corriente de gente con dinero ocioso se habla de mucha olla pero para que haya un mantequilla en un pueblo que ni calle tiene y le den que estaba manejando 300 millones de pesos en menos de 2-3 meses y que aparezca este y aquel y aquel que hacen unos anuncios fantasiosos es que hay gente con dinero ocioso loco por invertir en la idea de otra gente que la idea tenga o no sentido no importa hay gente loca y ociosa por invertir el dinero en idea de otra gente pero es lo que te estoy diciendo es que hay gente que no tiene la idea y cuando tú eres un emprendedor y tú tienes la idea y tú la maduras y tú la chequeas y tú la puedes presentar el dinero aparece claro que sí el dinero aparece porque el tema es quién va a agarrar y te va a dar a ti por ejemplo 20 mil dólares para importar el primer carro cuando tú no tienes el dato tú nada más tienes vamos a importar carros no, no mira yo tengo un primo mío que tiene un dealer allá en Estados Unidos en tal parte de Estados Unidos cuando se ahogaron muchísimos vehículos hay muchísimos carros que lo están dando regalados a 1500 dólares porque ya el banco lo liquidó qué sé yo cuándo eso lo podemos traer para acá entonces tienes que plantear el tema y hay un amigo mío que está en aduana ahora que ganamos y está allá que él me puede ayudar a sacarlo pero tú tienes que tener la idea madura de cómo tú vas a motivar al que va a invertir porque la idea no es el dinero la idea la tiene el emprendedor cómo lo va a hacer ¿entiendes? sí muy importante mira no se necesita la idea madura es más que lo cuarto claro pero claro porque la idea es lo que va a generar el dinero este señor que tú mencionaste ahorita que estaba en el mañanero Luisín Jiménez yo le doy seguimiento una autoridad claro porque él dijo una frase en uno de estos del mañanero creo que fue para dar un palo hay que tener un palo queriendo se refería a personas que están haciendo una fila por ejemplo para hablar con un político y a la hora que le dieron sus dos minutos de que va a hablar no tiene el proyecto al mago el folder al mago mi hermano estábamos en una vaina que van a repartir algo y dice pásenme su cédula yo ando sin cédula y dice pues tú tienes que morirte ¿cómo que tú andas? es algo que te digo es algún viaje y usted no tiene pasaporte tiene que morirte porque tú ibas a viajar y no tienes pasaporte o sea no tenía preparación no tenía la preparación le llega la oportunidad y es como si no le hubiese llegado la oportunidad porque no estaba preparado preparado para la oportunidad si para emprender no se necesita dinero para emprender este y es muy importante la idea ponerla a prueba por ejemplo como dice José Luis si tú tienes 20 mil dólares y se te ocurre la idea de empezar a importar vehículos para venderlos no es correcto que tu propio dinero tu propio 20 mil dólares tú lo invierte en el primer carro para tú empezar a ver lo primero que tú debes de hacer es iniciar teniendo dinero teniendo tus 20 mil dólares clavado iniciar el negocio como comisionista para tú empezar a conocer el mercado a generar una clientela y cuando ya tú pidas el primer carro con tu dinero con dinero prestado ya ese carro está vendido antes de llegar de hecho tú me hablaste a mí de un amigo que él trabajaba con tres carros mensuales ¿no era? vive en este edificio ojalá si se va por el intendido no vaya a que yace conmigo él está como el de la lechosa que él no quiere pasar de ahí él me dijo yo lo que quiero vender está muy mal quiero vender tres carros al mes entonces está muy mal el esquema de él es que antes él era importador y lo traía de Corea son de los Sonata y así el proceso entero de desaduanizarlo y va en ahí ahora básicamente él se lo compra a un chino que trae fulgones el chino compra un fulgón entero de Sonata o dos y tiene un parqueo grande entonces ya él no desaduaniza el carro ni nada entonces él va al sitio el chino le dijo ya llegó el fulgón y entonces apáltame tres y él le paga tres carros él ni lo ha visto le van a dar tres de lo que tenga ahí puede ser ese, ese esos son iguales todos entonces él hace la gestión de venta y la matrícula ni nada ni nada la pasa a su nombre entonces cuando cuando la persona vaya a ver el carro lo va a ver al lote a donde el chino lo tiene y él lo vende y él dice que él con que venda tres al mes que con eso se ganará cincuenta, sesenta cada carro hará sus ciento cincuenta ciento veinte ciento treinta mil o sea ya yo no quiero traer carro yo no quiero hacer más nada con mi tres yo traigo cien el código es entonces tener una idea pulida y ya cuando lo implementas el dinero surge porque incluso si tú no tienes los recursos hasta hay personas que te ven y te dicen pero mira el ejemplo que tú pusiste es que tú tengas veinte mil dólares y tengas la idea no, el ejemplo que él puso es más radical que tú no tengas nada y nada más tenga la idea te llueven la gente con veinte mil dólares para dar el ejemplo que yo puse es más radical que el de él porque tú tienes tu dinero y no lo estás gastando ni lo estás invirtiendo y estás empezando sin dinero es que ese caso es más escaso es que es un caso más fantasioso no es fantasioso no es fantasioso es que sea emprendedor y tenga los cuartos ociosos no, no, no no es el que yo lo haya hecho ese soy yo y estoy hablando de mí lo que pasa es que cuando tú conoces cómo funcionan las cosas entonces hay cosas hay recursos que tú sabes que no puedes arriesgar o sea en lo que él está hablando yo creo que es que tú no deberías de capitalizarte para hacer la idea sino hacer la idea con recursos ajenos pero es que tú no puedes pensar en función de eso porque entonces tú de un cien por ciento tú te limitas a un uno o a un dos tú tienes que verlo que de un cien tú tengas un campo de veinte personas ¿cuáles son esas veinte personas? son esas veinte personas que tienen una idea de negocio buena y que la preparan y la maduran y consigue alguien que comience a invertir y la ganancia que él le va dejando esa inversión que está poniendo dinero el otro llega un momento que él se capitaliza y él comienza a trabajar con su propio dinero porque es que tener los veinte mil dólares es mucho más difícil porque tú tienes que plantearle el tema se supone que este este video es para darle idea a los jóvenes de hoy en día de cómo ellos pueden echar para adelante y salir a camino no ser toda la vida un empleado que tiene veinte años en la misma empresa ¿entiendes? bajo un esquema parecido y que quizá su ingreso han aumentado tal vez un cinco un quince por ciento un veinte por ciento es que él vea que hay formas diferentes de tú llegar lejos siendo un emprendedor entonces él solamente tiene la idea pero la idea tiene que estar aterrizada tiene que ser real o sea no puede una gente venir a plantear a sacarte tu dinero del bolsillo con una idea en el aire que no la ha practicado porque él planteó el tema de los veinte mil pero que el primero debería de tocar el tema de cómo él consiguió los veinte emprendiendo pero emprendiendo en otras cosas porque también lo que está diciendo es un nuevo emprendimiento hay mil formas pero yo te quiero decir que voy a ponerte un ejemplo cuando un millonario de este país exitoso como Pepín Corripio compra una empresa él no pone todo su dinero él pone una gran él pone parte de su dinero pero la mayor parte él toma dinero prestado y pone ese negocio a producir claro entiende y ese negocio si él ve que no le da resultado él sale de él y él empata o por lo menos pierde muy poco pero tú tienes que tener la idea tú tienes que tener la visión de que eso tiene yo creo que lo que podríamos sacar de este ejemplo es la pregunta correcta sería si tú tienes capital de invertir te conviene quedarte sin nada no y decir yo creo en mi idea y te quedas sin nianguang o mejor trabajar con deuda es mejor trabajar con deuda yo digo que con ninguna de las dos tú debes de empezar a comisionar para obtener riesgo cero prácticamente si vendí vendí si no vendí no vendí no pasó nada entonces tú empiezas a comisionar porque el código el código aquí no pero comisionar sería porque depende del tipo de negocio obviamente si yo me voy a dedicar a la inmobiliaria ajá verdad ser un vendedor inmobiliario será lo que aplica a tu ejemplo exacto si yo soy un vendedor que vendo las casas de los otros yo sé cómo se venden con los contratos de venta entiendo cómo funciona el banco pon otro ejemplo entonces pero aparte del inmobiliario o los carros en qué otra cosa tú podrías comisionar en cualquiera pon otro te voy a decir si lo que tú quieres poner es una cafetería porque te dieron un epacito emplea en una cafetería primero eres empleado y ahí tú conoces la hermenéutica del asunto y ya cuando tú vas a hacer tu inversión con el dinero como sea ya tú conoces ya tú incluso tiene los números del negocio tiene sentido eso José Luis porque tú hablando de que alguien tenga una idea pulida y acabada y oye y desde afuera no no pero oye por eso me dije que hay que madurar la idea sí pero no no en tu casa de que pensando de que sentarte como el pensador no 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 una idea se madura porque tú conoces un negocio cuando tú lo vives desde adentro así sea como empleado cuando yo digo madurar una idea no me refiero a pensar solamente por ejemplo tú tienes una compañía de autobuses y ahora tú la diriges pero tú fuiste chofer y tuviste varias etapas siendo chofer o sea tú conoces el proceso y de repente dices coño pero yo pudiera hacer esto a escala y poner otra gente a hacerlo y comprar los vehículos como ya tú lo viste desde abajo ahora lo puedes ver desde arriba pero sentado en tu casa y dices yo voy a poner una compañía de autobuses y tú por más que tú quieras escribir y pensar tú no vas a tener ninguna idea madura no es que esa no es la realidad papá mira eso se dio en mi caso porque fue mi caso particular pero yo conozco gente que tienen compañía de autobuses mucho más grande que la mía y nunca maneja un autobús que no funciona así es tú conocer todas las variables relacionadas con el negocio que tú quieres hacer y echarlo para adelante y buscar inversionistas pero por ejemplo el tema cuando lo plantea de tener los 20 mil dólares igualdad si él no importó vehículos si él no compró vehículos si él no negoció para llegar a tener esos 20 mil dólares ya esos 20 mil dólares fue un proceso ya lo que él está mencionando de buscar un inversionista él teniendo los 20 mil dólares en banco es una parte del proceso el paso número 3 o número 2 o número 4 porque ya él hizo un proceso entiende que eso es diferente pero creo que nosotros tenemos que enfocarnos en orientar a la juventud de este tipo que gana 20 mil pesos 25 mil pesos y no tiene más que buenas ideas cómo tú puedes lograr porque tú le dices a un pobre cuando tú tengas 20 mil dólares tú me avisas que yo te voy a para que más no lo vas a tener nunca ¿a qué población es que le estamos hablando? oye vamos a poner el caso más común una gente tenía 10 años trabajando en una empresa 10, 15, lo que sea y de repente se encuentra con que su liquidación fueron 3 millones de pesos lo tiene por primera vez en toda su vida su cuenta nunca había tenido 3 millones de pesos primera vez que se trena con esa cantidad y dice mientras yo siempre habría querido poner un lo que sea pon el negocio de lo que sea esa persona no va a emplearse desde abajo a conocer cómo funciona una valvería un salón un restaurante un lo que sea y tiene su dinero entonces esa persona explota su 3 millones de pesos en su idea o coge 3 millones de pesos pretago esa sería mi pregunta o sea si vale la pena cuando tú tengas una idea que tú crees que está pulida pero no la has experimentado o no está pulida cree uno que está pulida cree uno sentado en tu casa cotado tú dices y tiene el mundo resuelto tú tienes el mundo entero resuelto en tu mente pero tú no lo has hecho eso tú no sabes si eso es así aquí el código es que no se necesita dinero para emprender el dinero es un certificado de operación entonces para tú certificarte como operador de algo tú tienes que dominar eso cuando tú vas al banco el banco lo que quiere es validar de que tú la actividad que tú haces por la cual tú recibes ingreso tú es lo suficientemente estable por eso tiene que llevar estado de varios meses por lo menos es lo suficientemente estable y te queda un ingreso disponible ocioso con el cual tú puedas por ejemplo honrar la deuda honrar la deuda ¿me entiendes? entonces ellos tratan de validar eso y si tú eres independiente y estás haciendo esa actividad por dos años por ejemplo entonces califica porque tú no eres un adivinador tú estás teniendo resultados entonces el dinero que te va a otorgar el banco el inversionista tu familiar el amigo que creyó en ti es porque está viendo que tú dominas lo que estás haciendo y dice bueno en vez de tres vamos a traer cien como dice José Luis por ejemplo entonces lo que quiero que quede claro aquí a lo que nos están escuchando es que no se necesita dinero para emprender porque el tema del dinero es el paradigma de la economía que ha venido a decirnos que si yo quiero un celular como el que tiene el amigo mío yo necesito dinero para comprarlo entonces ahí yo me limito a que tengo que buscar por ejemplo 20 mil pesos para comprar ese celular hay un millón de formas en la que ese celular puede llegar a mi mano y no necesariamente tengo que comprarlo yo con dinero entonces así mismo una idea se puede desarrollar sin dinero tú puedes empezar tienes que encontrar la forma más sencilla más minúscula aunque no tengas beneficio de entrada porque el problema es que queremos tener beneficio de entrada por ejemplo ahora con este boom de las redes sociales el youtube etcétera etcétera ah que hay personas que están haciendo muy buen dinero tú inicia tiene tres meses haciendo contenido todavía tú no estás recibiendo beneficio o lo que estás recibiendo es insignificante entonces generalmente el 90% de la persona se desanima ya pero oye una cosa en general cualquier emprendimiento José Luis que me corrija debe tú saber que tú estás sembrando una mata ese es el ejemplo claro y en muchos casos si tú eres agricultor literalmente estás sembrando una mata o mucha mata yo tengo un amigo del gimnasio que él compró hace dos años una tierra en Barahona que unos tíos amigos producen aguacate para exportar y él me dijo compré la tierra en tanto y la acercó y compró cuántas mil matas de aguacate y la mata de aguacate están a palabriar contrato que ya se la compraron y tiene tres años creciendo la mata y no han dado aguacate si él hubiese comprado eso con hambre creyendo que va a comer de su aguacate al otro día en algún momento de la vida esa mata darán fruto a los tres años a los cuatro años vamos a poner que esa mata le dio la gana de parir a los cinco pero después que paran van a parir todos los años y le van a entrar cinco o seis veinte o treinta años veinte o treinta años pariendo esa mata que le van a entrar cinco o seis millones de pesos cada vez que corte pero por ahora él tiene sus cinco o seis millones de pesos abajo tan abajo entonces él no puede esperar que va a sembrar una mata de mango de aguacate hoy y va a cobrar no no la factura del mes que viene no puede estar contando con esos aguacates entonces el emprendedor también tiene que saber que no es como un trabajo que tú trabajaste hoy y el quince va a cobrar que tú podría estar sembrando y esa mata que tú sembraste figurativa es una mata a un año es una mata a tres años oye y mientras más especializado tú eres las matas son a más años yo antes me preguntaba yo decía como mierda es que la gente tiene una compañía de alcohol de que ese es un alcohol treinta y cinco años un vino un whisky y yo nada más me figuraba quien emprendió eso sembró la vaina alquiló una nave industrial que tiene un empleado que la abre y la sierra todos los días tiene un químico que revisa la barrica treinta y cinco años esa vaina guardada para venderla treinta y cinco años después no necesitaban esos cuartos para comer nadie guarda una vaina treinta y cinco años para venderlo treinta y cinco años después esos son ya otros niveles o sea cuando tú eres capaz de esperar cinco meses para tener resultados es un nivel tú eres capaz de esperar dos meses para tener resultados dos meses es un nivel tú eres capaz de esperar tres años para tener resultados otro nivel eso es otro nivel y yo creo que los niveles suben en la capacidad de que la gente se vaya diciendo no, esto no es para comer hoy yo tengo que esperar X cantidad de tiempo José Luis, para que cerremos, dan unas recomendaciones finales con este tema del emprendimiento por favor, para que ya... En resumida cuenta, yo lo que más quiero es que los jóvenes de hoy en día que tienen ánimo de ser emprendedores no se enfoquen solamente en el dinero que piensen que tener buenas ideas y madurarla y consultarla y sobre todo ver todas las variables es más importante que todo, porque el dinero siempre está y el dinero siempre aparece pero las ideas no, no todo el mundo tiene ideas buenas para hacer negocio esa es la base principal Es correcto, yo estoy de acuerdo, excelente Muchísimas gracias hermano Comparte este video con personas que crees que le puede parecer interesante, dale like y déjanos en la caja de comentarios que te pareció el contenido de este episodio Los verdaderos códigos están en Youtube pero también puedes consumirlos en formato podcast así que búscanos en Apple Podcasts y Spotify Puedes encontrarnos también en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook con el nombre Los Verdaderos Códigos ¡Gracias! ¡Gracias!